Hoy hacemos una deliciosa ensalada de aguacate. En un bol colocamos un poco de lechuga y también picamos un poco de cebolla, tomate y pepino. Cortamos nuestro aguacate en cuadritos. Añadimos un poco de pimienta. Sal. Y para darle más sabor, un poco de jugo de limón. Terminamos con cilantro bien picadito y este fue nuestro almuerzo delicioso. Nos vemos en el siguiente video.